Ya no hay quien para la primavera, los rayos de sol están aquí para quedarse y nosotros os vamos a contar dónde podéis cazar los mejores este fin de... Hola, soy Mar Gómez y esto es Tiempo de Ocio. Comenzamos esta nueva entrega de nuestra agenda de ocio y tiempo desplazándonos a Ibiza, la isla blanca del Mediterráneo. ¿Se podrá disfrutar de sus espectaculares puestas de sol este fin de semana? Pues parece ser que sí, nos esperan temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 15. Si os animáis a comprar un vuelo de última hora tendréis que echar en la maleta protección solar y traje de baño, porque a pesar de que habrá algunas nubes también disfrutaréis del sol todo el fin de semana. Y seguimos con un destino para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional de Doñana. Una visita obligatoria sobre todo en esta época del año, donde las aves dan un espectáculo irrepetible. Este fin de semana en Doñana nos esperan unas temperaturas de lujo, viernes, sábado y domingo con sol y termómetros que llegarán a los 25 grados. Y no os olvidéis de los prismáticos, si tenéis tanta suerte como con el tiempo, igual podéis ver los primeros cachorros del lince ibérico. Y terminamos nuestra agenda de hoy saltando a otra isla. Esta vez nos hemos decantado por Lanzarote en el archipiélago canario. Si vais a disfrutar de esta reserva de la biosfera durante este fin de semana, atentos a la previsión. Sol, sol y más sol, otro destino para el que vais a necesitar ir ligeritos de maletas y no olvidar las prendas de playa si no os importa el agua un poquito fría. En toda la isla contaremos con temperaturas muy suaves de entre 23 y 16 grados y cielos despejados, ideal para disfrutar de los jameos del agua.